Bueno, a ver, presidente, este club ha apoyado muy bien. Yo creo que yo lo he cubierto 30 años, por lo menos aquí 25 años. Y se habla de que ustedes son hijos de los fundadores de los clubes, segunda generación. ¿Qué te inspira a ti como dirigente de tenis, que eres el comisionado de tenis, apoyar todo lo que está haciendo a bien la Federación Mexicana de Tenis, de regular el tenis con torneos importantes? Y lo puedes decir fuerte, por favor. No, pues primero que nada estamos buscando que todos los socios y los hijos de los socios se involucren en este deporte tan bonito. Queremos sacar nuevos jugadores, nuevos jugadores, para que tengan un buen nivel y apoyados siempre por la Federación Mexicana y por la Asociación de Jalisco, que tengamos crecimiento de cada uno de ellos, de todas las categorías, y pues obviamente convivir con la familia y que sea parte del crecimiento desde el inicio hasta que ellos decidan o llegan a un profesionalismo que es lo que estamos buscando. Nosotros estamos contentos, muy contentos de organizar este torneo, en apoyo con todas las instituciones, con la asociación, con la Federación, y bueno, pues vamos a tener una semana muy bonita en este torneo. Hoy vi algo muy significativo y quiero que el presidente de la Federación lo externe. Vi una manta gigante de la Federación Mexicana de Tenis en un campeonato de la Federación Mexicana de Tenis, lo cual no lo veía muy seguido. ¿Cómo deben de sentirse los clubes con la Federación? Porque es importante que le digan todo el apoyo que dan los clubes en qué lo usa la Federación. Bueno, aquí lo importante es que ellos vean que la Federación es un aliado. Los clubes son aliados de las asociaciones y que si trabajamos en equipo podemos hacer las cosas bien. Alex mencionaba algo relevante. Hoy vemos una manta de federación en un club. Hoy vemos el trabajo de un presidente de una asociación que está al pendiente de que se desarrolle muy bien este evento y que así estarán trabajando los demás presidentes de las asociaciones. Este trabajo es importante, sobre todo trabajando en equipo y sobre todo con y en clubes relevantes. Bueno, Jalisco, y si nos hacemos un poquito para darle cabida al PRO, pero Jalisco tiene muy, muy bien, muy buenos trabajadores del tenis. Hay personas muy profesionales como Martín, que lo conozco desde que tenías que era... Híjole, 12 años aproximadamente. Toda tu carrera de todos los tenistas mexicanos ya la he cubierto. Entonces, yo creo que esta fiesta que estamos viviendo, yo creo que es muy buena, ¿no? Entonces, pues felicidades y, bueno, mi queridísimo comisionado de tenis. Gracias. Preséntese bien, por favor, porque queremos que se acuerden de su nombre. Ah, muchas gracias, Alejandro Aguilar. Tenía que ser Alejandro. Comisionado aquí de tenis de San Javier con privado. Y muy contentos de tener el torneo esta semana aquí. Pues muy bien, comisionado, muchas gracias.